Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Vámonos a para el lado! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Hola de nuevo, vamos a empejar la entrada de torneo. Espero que haya gustado bastante la final. Ha estado interesadas hasta la final muchas entregas y sobre todo cada uno, ganando a nuestro equipo. Aunque resulta que no es difícil dar una. Dad las gracias a la contratación por este torneo y sobre todo quieres conseguir que las chicas puedan jugar las finales en esta laqueta. Muchos hermanos están pidiendo, ¿eh? Van a presentar a David Triquero, vicepresidente de la Diputación, concejala de Leto de Cultura Real y los respectivos alcances de los puertos finalistas. Así que vamos a pasar el primero con los subcampeones. Partido de Canadá, por favor, pasadnos a la medalla en la mitad de los puertos finalistas, en la vuelta por todos los puertos. ¡No, no, 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 no! ¡Algadé! 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 ¡ Gracias. 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 Gracias.